Recuerdo hoy tus palabras Quien bien te quiere te hará sufrir Gran frase que anunciaba lo que iba a ocurrir Cambiaste mil besos por farsas Que nunca pensé que fuera a encontrar Presagio que anunciaba nuestro triste final Te acordarás de mí, de los momentos De los que no nos hacía falta hablar No habrá lugar donde soñar despiertos No dejará la lluvia detestar Resistiré con tu ausencia Y borraré todo lo que te di No dejará la lluvia detrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todo lo que yo por ti pasé No habrá más mentiras baratas Ni tratos de amistad Ningún baúl guardará tantos recuerdos Nadie va a calmar esta soledad He de seguir y ordenar mi sentimiento No volveré de nuevo a tropezar Resistiré con tu ausencia Y borraré todo lo que pedí Resistiré con tu ausencia Y borraré todo lo que pedí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!